Ahora conozcamos lo que es el deductivo de obra, de igual manera todos estos datos se generan de manera dinámica, vamos a eliminar, para poder generar el deductivo de obra vamos a dirigirnos a este grupo llamado deductivo de obra. Ahora tenemos un único botón, procesar deductivo, vamos a hacer clic y en cuestión de segundos tenemos la secuencia completada, se ha generado todo de manera automática. Recuerda que estos datos no están vinculados a la hoja origen, es decir, si tú haces una modificación en la hoja origen no se va a actualizar de manera automática, tienes que hacer clic nuevamente en el botón procesar deductivo si por ahí hicieras algún cambio en la hoja origen. Ok, nuevamente procesar deductivo y ya está. De paso comentarte que no es necesario que estés eliminando manualmente, ya no es necesario porque ya lo hace automáticamente, detecta el programa desde donde comienza y lo elimina, para posteriormente llenar los datos.